En la mitad de abrir la tanda de penalti Candreva, Antonio Candreva para enfrentar a Casillas Candreva ¡Gol! 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 ¡A la pareja! ¡Ah! ¡Qué caray! ¡Qué clase de cobro! ¡Golazo! Todas las miradas en Xavi ¡Quién es Xavi! ¡Gol! ¡Xavi también! ¡Para dentro! ¡Tuba de nerviosismo! ¡Tiene a final! ¡Prepara! ¡A punta a fuego! ¡Gol! 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 ¡Muy pensé que es un sports!ederí ¡Gol! ¡God! ¡Ex reconoce que ya se Estados Unidos! ¡Gol! 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 ¡Que contara comisión! ¡A tapar! ¡Bien! ¡A adapto a ser! ¡La Roma! ¡Y para adentro! Es aquí, la seguridad en ti mismo, puede ser un factor determinante, Piqué toma la distancia, ponen a Shakira, está rezando Viene Piqué, 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 ¡Gol! De Piqué, Shakira Y Yobinko le va a pegar a la pelota en cuanto sirve, Powerway, aquí está Yobinko Manera de cobrar, ¿quién viene? Sergio Ramos, con aquel pantalma de balón al espacio, sideral, Sergio Ramos ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta es la seguridad! ¡Gol! ¡Monto vivo, tiro, gol! La cara de tensión, es una cara de tensión, viene usted, viva, gol! Borucci, Silva d'Áspitro, Borucci, Borucci contra Casillas, Borucci! Borucci, Silva d'Áspitro, Borucci, 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 Borucci! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha!